Este año fue particular porque veníamos de un año de pandemia, después un año por burbuja, así que este año empezamos con la presencialidad plena. La escuela se sostiene básicamente alrededor de algunos proyectos que están a lo largo del tiempo, que es la elaboración del código de convivencia, que se hace con la facilitadora de la convivencia, con todos los cursos, lo elaboran los alumnos, después se pone a consideración de los profesores y de la familia. Eso se trabaja todos los años. Tenemos un proyecto de huerta y de biodigestor, porque es la terminalidad de la Escuela Ciencias Naturales. Huerta está a cargo de quinto año con un grupo de profesores. El biodigestor está a cargo de primer año y de cuarto este año, también a cargo de los profesores de Fisicoquímica, de Biología. Esos son dos proyectos que se sostienen. El proyecto de centro de estudiantes, donde también toda la escuela participa, se elige, también a cargo de otro profesor, de un grupo de profesores. Otro proyecto que también es anual, que se trabaja de forma interdisciplinaria, es el proyecto de ESI, donde se invita a charlas con los profesionales y estamos en contacto con el ZANCO. Y el proyecto de articulación con la escuela primaria, que está basado en la hospitalidad, para que ellos se sientan esperados, recibidos y a lo largo del año se hacen todas actividades que tienen que ver, este año cuarto trabajó con el nivel inicial y quinto y primer año va a trabajar, trabaja con séptimo. Se los invita a todas las tareas, un día en nuestra escuela, donde hacen la huerta, el biodigestor, se los invita a los actos, a distintas jornadas. Me contabas que una de las particularidades de la escuela es que un porcentaje de los alumnos provienen del área rural. Contá un poco cómo es esta situación y qué inconvenientes pueden presentar a veces estos chicos. Nuestra escuela es una escuela rural y el 30% de los alumnos proviene de toda la zona que pertenece al radio de la escuela. La particularidad con los alumnos de la ruralidad es que ellos cuentan con boleto rural, que se paga mes vencido y les van acreditando el dinero de los días que asisten. Hay días que no pueden asistir por lluvia y hay días, hay algunos alumnos que no pueden asistir porque no tienen movilidad. Bueno, entonces hay algunos proyectos alternativos para tratar de solucionar estas cuestiones de traslado. Decías que la terminalidad es en ciencias naturales y bueno, ustedes tienen una obra importante que pudieron hacer, que es su laboratorio. ¿Cómo va ese proyecto? Sí, desde el año pasado, con el dinero de FAE y con dinero de distintos FANIs, se está haciendo de a poco el laboratorio en un aula. Se está adaptando un aula al laboratorio. Nuestra escuelita tiene 13 años y se está de a poquito, se va construyendo y se van agregando aulas. Todavía nos faltan dos aulas para terminar el proyecto y bueno, y otras instalaciones también. O sea, la escuela ahora es cinco aulas. Solo cinco aulas, nada más es la escuela. Una la adaptamos al laboratorio, pusimos las mesadas, seis piletas, las instalaciones de gas y de agua y falta, bueno, una última parte para completarla. Pero ya está en uso. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tienen en las cuentas? Entre 75 y 80 alumnos. ¿Y estos chicos participaron este año de algún certamen? ¿Han viajado para olimpíadas o algo de eso? Los chicos participaron en la Olimpíada de Filosofía y en la Olimpíada de Matemática. Pasaron la instancia colegial, intercolegial y en algunos llegamos a la Zonal. También hicimos distintas jornadas. Hicimos dos jornadas en Vida en la Naturaleza. Una con primero y segundo y otra con tercero y cuarto y quinto. Participamos en los Juegos Santafecinos. Hicimos una jornada escolar deportiva. Y grupos de alumnos fueron de viaje a San Carlos Centro para visitar el museo, la muestra de Anafrán, las distintas empresas. Y ahora el último grupo va a ir al Cineteatro de Rivadavia. También de excursión y con las empresas. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.